¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Postres con Ángel. Pues sí, llegó el momento de endulzarnos la vida. Hoy les quiero mostrar cómo preparar la leche condensada casera. Queda riquísima y es facilísima de preparar. Yo sé que a ustedes les va a encantar. Y los ingredientes son 2 tazas de leche en polvo, 1 cucharada de extracto de vainilla, 1 taza de agua, 2 tazas de azúcar y por último vamos a necesitar 30 gramos de mantequilla. Bueno, lo que vamos a hacer en una olla o en una cazuela, vamos a agregar la media taza de agua, aquí mismo vamos a agregar la vainilla y el trozo de mantequilla. Y vamos a dejar que se derrita muy bien la mantequilla. Una vez que la mantequilla ya se derritió por completo, ahora vamos a agregar las 2 tazas de azúcar. Y vamos a seguir mezclando hasta que el azúcar se derrita completamente. Una vez que ya está hirviendo y el azúcar ya está bien disuelta, vamos a apagarle a la estufa y vamos a seguir moviendo hasta que esté un poco tibia. Una vez que ya se enfrió un poco, no totalmente, debe de estar tibio como yo les comentaba. Vamos a agregar poco a poco la leche en polvo, esto lo voy a hacer yo de 2 en 2 cucharadas y vamos a disolverlo muy bien. Esto tenemos que disolverlo y evitar que se hagan grumos. Bien amigos pues tenemos lista la consistencia, vean nada más. Si se fijaron yo utilicé un globo eléctrico. Si ustedes ven que no pueden disolver bien la leche, la pueden poner en el vaso de la licuadora. Eso sí, poco a poco para evitar que se les vaya a dañar. Pero miren, aquí tenemos lista la consistencia de esta leche condensada casera. Bueno, pues ahora sí vamos a presentar. Bien amigos, pues aquí tenemos lista esta leche condensada casera. Vean la consistencia, miren, está deliciosa. Bueno, yo para probarla me voy a servir aquí en esta galletita para ver qué tal. Bien amigos, pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Mmm, mmm, está deliciosa. Créanme que no le piden nada a la leche condensada que viene en lata y qué mejor que prepararla en casa. Anímense y me comentan cómo les fue. Bien amigos, pues lista la receta, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, gracias. Chau.